Era feliz en su matrimonio Pero su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio Ella se quejaba de que nunca fue tierno De que hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesías Que le han devuelto toda la alegría ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores? En primavera ¿Quién cada nueve de noviembre? Como siempre y sin tarjetas ¿Sí? Te mandaba un ramito de violetas ¡Fuera! ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre? Como siempre y sin tarjetas Sí, 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 sí Que mandaba un ramito de violetas A veces sueña ella y se imagina ¿Cómo será aquel que a ella tanto lastima? Será más bien hombre de pelo cano Sonrisa abierta y perdure sus manos ¿Quién será aquel que silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores En primavera ¿Quién cada nueve de noviembre? Como siempre y sin tarjetas Sí, sí, sí Te mandaba un ramito de violetas ¡Fuera! ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores En primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre? Como siempre y sin tarjetas Sí, sí, sí Te mandaba un ramito de violetas ¡Fuera! Y cada tarde al volver su esposo Cansado del trabajo Baila, mira de reojo No dice nada porque él lo sabe todo Ella es así, feliz de cualquier modo Porque él es quien Escribe versos Él es su amante Su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores En primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre? Como siempre y sin tarjetas Sí, sí Te mandaba un ramito de violetas ¡Fuera! ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores? En primavera Y en cada nueve de noviembre Como siempre y sin tarjetas Sí, sí, sí Te mandaba un ramito de violetas ¡Fuera! ¿Quién te mandaba un ramito? ¿Quién te mandaba ramitos de violetas, corazón? ¡Fuera! 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 ¿Quién te mandaba un ramito de violetas? Gracias.